El campo, todo esto, todo campo, 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 todo y la fila esta de bloques en medio solamente. ¿Por aquí qué habías hecho? Pues aquí el Nazaret y la fila esta de aquí del Parque Atlántico, de los bloques del 2 al 12 en pares. Lo que menos hay es aparcamiento. Esto es una locura. Me parece que el que hizo esto tenía que haber hecho un parque extraterráneo. Bueno, ¿otra panadería algo? Hay una arriba, como punto de pan de obrador. Fue 27 años, fíjate, mi abuela. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy de Saluda de Barrameda y vivo aquí 17 años. Digo, digo, digo. ¿Qué es lo veo del barrio? La gente, que va a ser lo mejor. Yo me encuentro con gusto en el barrio. Todos son buenas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me metí aquí. Esto estaba valorado como el centro. Ahora yo creo que está mejor que el centro, porque el centro está ahora más castigado que él. Vienen buscando mucho el precocinado que lo hacemos diario. Y es muy bueno, las hamburguesas, las arbóndigas. Que la gente de aquí no tiene que irse al Hipercox, al... Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Bescadería, frutería, tienda de ropa, de todo. Panadería, una panadería que es muy buena que viene también. He ido creando como una familia, ¿no? De los alumnos, de... Sobre todo eso, ¿no? Como una... Para mí es como una familia. De aquí sí viene gente, viene gente. De todas las zonas. Está Ciudad Sol, está Príncijere, está el Parque Atlántico, está Montalegre. Está toda la parte de la avenida de ahí del Colesterol. De Israel, de Colombia, de Canadá viene ahora uno. Siempre hay extranjero y... No hay gente de por ahí, ¿no? Hay que mirar que son... Hay 13 plantas y al 1 con 12. A 4, vamos... A 4 viviendas cada planta. Pues aquí tiene que vivir por lo menos 2.000 o 2.500 personas. A 4 viviendas cada planta. Gracias por ver el video.